¡Gracias! 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 La jornada que hoy se va a celebrar va dirigida especialmente a administraciones locales y a empresas relacionadas con este ámbito para dar a conocer la revolución que supone convertir el territorio rural en un territorio inteligente y avanzar en la transformación digital hacia el Smart Rural. La iniciativa Territorio Rural Inteligente de Castilla y León se apoya en distintos fondos europeos, como es el proyecto europeo Smart CRD, proyectos que cuentan con la participación de otros centros directivos de la Junta de Castilla y León, de las nueve diputaciones provinciales, ayuntamientos de la comunidad y, además, de las cámaras municipales de Almeida y Sabúgal por parte de Portugal. Durante toda la mañana se explotarán los proyectos e iniciativas que se están desarrollando por diferentes administraciones públicas y que están originando importantes sinergias. Asimismo, se presentarán experiencias y casos de éxito en la aplicación de estas tecnologías en ámbitos como el patrimonio histórico, el agua, las carreteras, también el medioambiente y la gestión y prestación de servicios públicos, como puede ser la recogida de residuos. La plataforma Territorio Rural Inteligente cuenta ya con más de 1.500 puntos de sensores ubicados en más de 400 municipios. Tenemos un objetivo, llegar a más de 2.000 en este año 2023. Para eso ya venimos trabajando desde hace tiempo. Hemos invertido 1,6 millones de euros y este año 2023 tenemos un presupuesto de 2,8 millones de euros a mayores. Territorio Rural Inteligente de Castilla y León permite integrar sensores de diferentes tipos instalados tanto por las diputaciones provinciales como por distintos centros directivos de la Junta de Castilla y León. La plataforma es capaz de gestionar, a través de sensorización de elementos, una gran variedad de servicios públicos. En particular, hoy tendremos la oportunidad de conocer proyectos y casos de éxito de sensorización del territorio en materias como la gestión del agua de un municipio, carreteras, gestión de recogida de residuos o el patrimonio cultural. Como ejemplos, como el de Torro Lobatón, que hoy se expondrá, donde se está construyendo un ayuntamiento inteligente, detectando las necesidades de los vecinos e implantando servicios inteligentes en la gestión de la piscina municipal o la gestión del depósito de agua. Se hablará también del proyecto de sensorización en carreteras, que actualmente está implantando la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en los cerca de 11.500 kilómetros que gestiona la Junta de Castilla y León. Este proyecto pretende realizar una gestión inteligente de la campaña Vialead Invernal, optimizando los recursos y distintos tratamientos para alcanzar un mejor servicio, a través de la monitorización del nivel de llenado de los hilos de sal en los depósitos de salmuera. También estamos trabajando en un proyecto que levantaremos en los próximos meses para la detección de heladas en las carreteras de titularidad autonómica. Asimismo, la Junta de Castilla y León ha desarrollado un proyecto de sensorización de la gestión de servicios públicos, que ha permitido monitorizar los niveles de cloro en los depósitos de agua y medir el nivel de llenado en los contenedores de residuos. Hemos instalado 1.050 sensores para la medición del nivel de llenado de los contenedores de residuos y más de 70 para la medición del cloro en los depósitos de agua. El reto tecnológico que ha supuesto la monitorización inteligente del patrimonio cultural también estará presente en estas jornadas y, en este caso, se expondrá el ejemplo como el de Tebaida Berciana de León. En esta jornada tendremos la oportunidad de conocer proyectos de aplicación de nuevas tecnologías, como es la plataforma de creación de portales de transparencia para las administraciones locales, en colaboración con la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno de la Consejería de Presidencia. También se mostrarán los resultados de los proyectos realizados para la digitalización de servicios en la provincia de Valladolid y la transformación digital de las administraciones locales en la provincia de Salamanca. Todas estas iniciativas cuentan con la Oficina de Apoyo al ESMAR Rural, una oficina que pretende ofrecer asesoramiento a las entidades locales en esta materia de territorio inteligente, un servicio a disposición de ayuntamientos y diputaciones para ayudarles en la puesta en marcha de proyectos de territorio rural inteligente, con el asesoramiento necesario en la selección de las soluciones tecnológicas más idóneas en cada caso. Además de las ponencias, la jornada cuenta con un espacio expositivo y de networking, donde empresas tecnológicas y administraciones públicas van a exponer proyectos en los que han trabajado como el proyecto europeo Smart CRD y otros muchos para que los asistentes puedan conocer de primera mano las acciones llevadas a cabo, los resultados y recabar información sobre la posible aplicación en sus entidades locales. Quiero destacar también el compromiso de esta consejería con el medio rural, no solo con este programa, sino también con otros como el CIL Digital, para la formación y capacitación de los ciudadanos y de las empresas en competencias digitales, a través de nuestros espacios CIL Digital, repartidos en las nueve capitales de provincia y los más de 75 centros asociados repartidos por todo el territorio. Las nuevas tecnologías son de vital importancia para la mejora de la calidad de vida y el uso mucho más eficiente de nuestros servicios. Y para eso las entidades locales necesitan conocer y hacer uso de todas ellas, prestárselas a los ciudadanos y ser conscientes del ahorro de coste en su gestión, lo que redunda de forma directa en una mejor calidad de vida, favoreciendo además la fijación de la población en los municipios adheridos. Proyectos como el que protagonizamos en esta jornada fomentan la colaboración entre las Administraciones, pilar fundamental sobre el que se asientan las políticas de la Junta de Castilla y León. Juntos sumamos y Territorio Rural Inteligente es el mejor ejemplo de que sumar es avanzar. Muchas gracias y disfruten de la jornada. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en esta jornada organizada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Una jornada en la que queremos exponer casos de éxito en esa apuesta por un territorio rural inteligente. Casos de éxito gestionados y liderados desde la Junta de Castilla y León, pero también desde las distintas entidades locales de Castilla y León. En esta jornada vamos a exponer distintos proyectos que tienen un único objetivo, hacer de nuestro medio rural un territorio rural inteligente, que lo que va a conseguir es, con los mismos recursos, hacer una gestión mucho más eficaz y mucho más eficiente, especialmente enfocado para las entidades locales. Una jornada donde se van a exponer distintos casos de éxito también de las empresas y donde vamos a finalizar con un networking y una sala expositiva donde se podrán exponer distintos proyectos en los que se están trabajando y que se expondrán hoy en la propia jornada. Desde la Junta de Castilla y León venimos apostando, como no podía ser de otra manera, por las nuevas tecnologías y por qué estas nuevas tecnologías lleguen a todo nuestro territorio. Trabajamos, entre otros, en dos proyectos de los que nos sentimos muy orgullosos, territorio rural inteligente y un proyecto de cooperación con Portugal, un Smart CRD. Con estos proyectos lo que intentamos es, entre otras cosas y por poner algunos ejemplos, llevar los sensores a nuestro día a día. Hemos implantado a día de hoy 1.500 sensores en colaboración con distintas entidades locales. Tenemos previsto alcanzar los 2.000 en este primer semestre del año 2023. Hemos invertido hasta ahora 1,6 millones de euros y en esa apuesta firme por el uso de estas nuevas tecnologías y de la sensorización y las ventajas que esto supone, tenemos presupuestado 2,8 millones de euros en este 2023. Llegamos hasta ahora a 400 municipios y lo que queremos con jornadas como esta es divulgar estas ventajas para el resto de las entidades locales. Podemos hablar de sensores que se utilizan para la gestión más eficaz del agua, para la mejora más eficaz y eficiente en el tema de las carreteras, también para potenciar nuestro patrimonio cultural e histórico y también, evidentemente, trabajando con otras administraciones locales. Podemos poner algunos ejemplos. En materia de carreteras, algo de competencia de esta consejería, colocamos sensores para hacer en la campaña de vialidad invernal analizar el nivel de llenado de nuestros depósitos de sal y salmuera y estamos trabajando en otro proyecto de sensorización también para predecir las heladas en las carreteras autonómicas. En materia de agua hemos colocado sensores que permiten analizar el nivel de cloro en los depósitos de agua, más de 70, pero también estamos trabajando para medir el nivel de llenado de los contenedores de residuos y solo desplazarnos en caso de que sea necesario. En este proyecto hemos implantado más de 1.050 sensores. Trabajamos, como decía, y hoy van a exponer aquí un caso de éxito de sensorización en el patrimonio histórico en la provincia de León y trabajamos con muchos otros proyectos a través de Territorio Rural Inteligente. Un Territorio Rural Inteligente que se apoya en la oficina de Smart Rural, que lo que hace es dar un servicio y un asesoramiento a todas las entidades locales. Pero no solo trabajamos desde la Junta de Castilla y León, desde esta consejería, tenemos casos de éxito de colaboración con distintos organismos de la propia comunidad autónoma y de entidades locales. En el caso de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, de la Consejería de Presidencia, estamos trabajando con las entidades locales para fomentar los portales de transparencia de las propias entidades. También estamos colaborando con la Diputación de Salamanca y de Ávila. Y también estamos colaborando con Portugal, como había comentado antes, con el proyecto Smart CRD. Por supuesto, es una apuesta porque llevemos las nuevas tecnologías a todo nuestro territorio, porque aprovechemos las bondades que ello nos trae para hacer un uso mucho más eficaz, un uso mucho más eficiente. Y esperemos que en esta jornada podamos dar a conocer todas estas apuestas que tenemos, que muchas entidades locales más se unan a este proyecto y que pongamos en valor todas estas tecnologías. Gracias por ver el video.